Mr. Pop No Son las 4 con 20 Perro de cadena gruesa Tengo marcado en la esquina Soy un pitbull de pelea Madibull asesina Soy el chef El mejor en la cocina A la verga con su gris Me gusta la asesina Otro bombazo Mordo placoso Ahí te va el mergazo Tú no eres pandillero Es falso Tu placazo Tu estilo está en el caso Putito pendejazo Soy el pinche jefazo Yo nunca me atraso Mi propia línea atraso Pa' mí este es un payaso Con este verso Mataré dos pájaros De un plomazo Un abrazo Mi macetido pésame Y si es que todo te cala Mi culito pésame Pásale, siéntate Y relájate Y cuando acabe esta canción Entonces mátate Como dicen en Colombia Hágale Y si es que vas para el cielo Adiós, salúdame Muerto del perrito Se acabó la rabia Hablan del culo pa' fuera Y tiran mucha labia A mí me dicen alemania Conocen el alias Pregúntale a tus bitches Por mí me conocen varias Toso, toso, toso y toso y toso Pura buena grifa Que sabe sabroso Será un momento hermoso Cuando estés en el pozo Y entonces volveré a prenderme Otro bien apestoso Soy un travieso Confieso Lo digo y lo sostengo Soy la verga Y pónganme un condón Que ya me vengo No sé si nos vamos entendiendo Con una rata No me junto Y no me vendo Ando por la calle Tendo Y el mundo conociendo Porja de los que dan risa Y vámonos riendo Mientras tanto real me mantengo Y le agradezco a Dios Por la gran familia que tengo Bitch Y le agradezco a Dios